Radio Millán Escarlo Buenos días En los micrófonos les saluda David Rivero y Claudia Ramírez Nos encontramos en la calle Triana, en Las Palmas de Gran Canaria Participando en el encuentro de radios escolares de Canaria Nuestra misión de hoy es un poco diferente Ya que nos encontramos fuera del cole Y no podremos recibir a los niños y niñas que normalmente acuden a leer sus trabajos Es verdad Claudia, tenemos que cambiar un poco el programa Pero las entrevistas si las podemos hacer Y fíjate que tenemos aquí a unas personas muy importantes Entrevistaremos nada más y nada menos que a los dioses griegos Helios y Eolo Que interesante Pues vamos a ver que nos cuentan Bienvenido Helios, nos gustaría saber ¿Quién es usted y por qué está aquí? Hola, buenos días Yo existo desde siempre Pero fueron los griegos quienes me pusieron este nombre Soy el dios del sol en la mitología griega Y soy esencial para la vida en el planeta Tierra La luz y el calor son muy importantes para los cultivos y para los seres humanos ¿Y por qué estoy aquí? Yo estoy aquí porque me he enterado de que va a haber un encuentro de radios escolares Que hablaron sobre la energía ¿Qué relación tiene usted con las energías limpias? Pues si yo soy el dios del sol Algo tendré que ver con la energía solar Que como muchos sabemos Es una energía limpia Mi energía tiene dos tipos La energía fotovoltaica Que solo se utiliza Para encender la luz Y la energía térmica Que solo se utiliza Para calentar agua ¿Cómo se obtiene su energía? Mi energía se puede obtener mediante las placas solares Que se pueden colocar En techos de los edificios públicos o particulares Para captar el calor de los rayos solares Esto es muy útil Para las viviendas que están muy retiradas de las ciudades o pueblos Por ejemplo, en Betancuria, Fuerteventura Hay una ganadería que solamente tiene energía solar ¿Qué hacía usted en la antigüedad? Antiguamente no aprovechaban mi energía tan bien como ahora Antes yo solo le daba luz a las cosechas Para que creciesen Y a los humanos cada día Pero ahora La saben utilizar mucho mejor Ahora la utilizan para encender las luces Ver la televisión Calentar el agua Hervir la comida Y muchas cosas más Por lo que veo Usted no descansa nunca Mire, cuando en una parte del mundo es de noche En la otra es de día Así que Se podría decir que no Nunca descansó Pues hemos aprendido muchas cosas con usted, Dios Helio Muchas gracias por haber venido Y no se vaya todavía Porque a lo mejor le va a interesar lo que nos cuente el Dios Eolo Bien, bien Claro que espero En Fuerteventura casi siempre vamos juntos Pues David, ¿qué te parece? Pues David, ¿qué te parece si hablas con tu Dios Eolo? Vale Claudia, gracias Bienvenido, Dios Eolo Como es usted, el Dios del viento Habrá llegado en un momento Háblenos un poco de usted Buenos días Sí, he llegado volando Pues, aunque existo desde siempre Soy un Dios de la mitología griega del siglo VIII Antes de Cristo Y vivo en una isla flotante llamada Eolia Con mis seis hijos y seis hijas Que son diferentes tipos de vientos Desde esa época Las personas me temían Por mi fuerza para destruir O me pedían ayuda para soplar Las velas de los barcos Y llevarlos sanos y salvos a sus destinos Pero con el paso del tiempo La humanidad Ha ido domesticándome Y hoy en día Sacan de mí Todo lo bueno que tengo Su nombre me suena Energía eólica ¿Tiene algo que ver? Pues claro La energía eólica Tiene este nombre Porque se trata de una De una energía Que aprovecha Que aprovecha la fuerza del viento Y yo Soy el Dios del viento ¿Cómo se aprovecha su energía? Se aprovecha con los molinos de vientos Parques eólicos Etcétera Y en Fuerteventura Debe tener bastante trabajo Porque allí casi siempre hay mucho viento ¿No? Sí Allí aprovechan muy bien mi energía En Fuerteventura Aparte de que sea una isla muy bonita Hay muchos molinos de vientos Parques eólicos Cometas Etcétera Así que tengo bastante trabajo por ahí ¿Nos puede explicar un poco más Todo eso por favor? Sí Por supuesto Los parques eólicos Están formados Por aerogeneradores Que funcionan Cresos a mi fuerza Y dan Energía Gratis Y limpia A todos los seres humanos Los molinos de viento Sirven para sacar El agua de los pozos Y para moler el grano Hasta finales del siglo XIX Me utilizaban para mover los molinos Chicago Los parques eólicos que hay en Fuerteventura Tienen 21 aerogeneradores Que transforman mi energía En energía eléctrica Pues veo que está usted muy ocupado Sobre todo en Fuerteventura Siempre trabajando Bueno, también tengo mis momentos de diversión Hago windsurf, skysurf Hecho a volar las cometas Impulso las velas No paro casi nunca Pero de todo eso Le puede hablar mi comercial Ah Pero tiene comercial y todo Pues sí Es María Y se encarga de la parte de ocio Buenos días María Cuéntenos ¿En qué consiste su trabajo? Buenos días Soy la comercial de los dioses Helio y Eolo En Fuerteventura Estoy aquí para recordarles Que todos los años Se celebra en nuestra isla El campeonato de windsurf Y el sky surf En Costa Calma Las fechas suelen ser Entre finales de julio Y principios de agosto Que es cuando más viento hay Otro evento que se celebra anualmente Es el Festival Internacional de Cometas Que este año será Del 8 al 11 de noviembre En el Parque Natural de Corralejo Les esperamos allí Para que puedan disfrutar de nuestra isla Pues gracias María Por tu información Y ahí estaremos Gracias también a ellos Y a Eolo Por habernos acompañado Adiós Hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.